Galera nos vuelve a sorprender, vamos a estar hablando sobre los eventos, los ítems, las sorpresas, los premios que van a estar llegando para el aniversario de Free Como ustedes saben se viene comentando mucho sobre Cubo Mágico, me preguntan sobre Barba del Viejo en el 2024 todavía, armas evolutivas, incubadoras Vamos a tratar de desglosar lo que puede estar llegando y lo que no puede estar llegando analizando anteriores aniversarios de Free Fire Como ustedes saben campeones tenemos ya información acerca del aniversario de Free, vamos a estar comentando todo lo que se ha filtrado hasta el momento Todo lo que puede llegar, lo que no puede llegar ya que es muy complicado que Galera nos pueda lanzar eventos tan impresionantes como hemos visto al inicio del video Aquí ustedes van a poder estar visualizando el primer calendario que se ha filtrado, ustedes van a poder estar analizando todo lo que vamos a tener Tantos premios gratis como premios haciendo misiones, como ustedes saben el gratis entre comillas Entonces vamos a tratar de analizar todo esto, como ustedes pueden ver esta es la primera skin que tiene que ver con contenido de aniversario que va a estar regresando Podemos visualizar el número 7, podemos ver que esto llega hoy en la noche o viernes para ser más específico Aquí en el calendario ustedes ya pueden ver que vamos a tener evento de fragmentos de cubo mágico No se ha confirmado hasta el momento si vamos a tener cubo mágico entero como ya hemos estado analizando anteriormente Vamos a irnos a hablar con ese tema y podemos ver diferentes ítems que anteriormente yo ya les había comentado que vamos a tener premios gratis como la skin Por acá no se puede visualizar diferentes ítems que pertenecen al mismo evento Vamos a irnos desde el primer aniversario y analizar todo lo que puede llegar y lo que no puede llegar Si comenzamos con el primer aniversario como ustedes pueden ver tenemos un cambio que básicamente viene siendo la fecha El aniversario todo se celebra desde agosto Por aquí ustedes pueden ver siempre ha estado disponible, es el segundo aniversario perdón Siempre ha estado disponible el cubo mágico ¿Por qué? Porque básicamente Garena empezó con el cubo mágico y a la comunidad como ustedes saben le agrada muchísimo esto Vamos a tener eventos, ya pudimos estar visualizando el calendario que se ha filtrado hasta el momento Todavía no se confirma si este calendario pertenece a la región de Latinoamérica Igualmente estamos a la espera de cualquier información relevante Pero como ustedes pueden ver vamos a tener este evento de invitar amigos Vamos a tener lo que viene siendo un ícono o esta caja que pertenece al aniversario Y algo que nos agrada muchísimo es que vamos a tener nada más y nada menos que un cubo mágico totalmente gratis Si ya pasamos con otro aniversario podemos estar visualizando que la fecha sigue en el mes de agosto Pero como ustedes pueden ver ya tenemos un poquito de cambio Podemos ver eventos por invitar amigos Podemos ver nada más y nada menos que una skin que pertenece al aniversario Podemos ver la fecha Y ustedes como pueden ver la similitud Hoy todo gratis y tenemos nuevamente cubo mágico totalmente gratis Vamos a decirles entre comillas Porque siempre tenemos que hacer diferentes misiones para poder estar consiguiendo dicho evento Como ustedes pueden visualizar se repite mucho lo que es el cubo Ya que de esta forma oye a la comunidad le ha gustado demasiado y Garena lo sigue manteniendo Como ustedes pueden visualizar este sería el evento para ser más específico Juega y gana para obtener el cubo Como ustedes pueden visualizar es algo que se mantiene muchísimo Que agrada muchísimo Entonces Garena lo debe de seguir manteniendo Continuamos por acá y ya no pasamos a lo que viene siendo otro tipo de evento Por así decirlo Este me parece que es otro aniversario Este ya viene siendo el cuarto aniversario Esto vamos a tener Yo creo que sí Ya que Garena siempre ha mantenido la actualización de la tienda del cubo mágico Porque de qué te sirve tener un cubo mágico Si no tienes por lo menos nuevas skins para poder estar comprando Por tiempo limitado puedes sacar skins Algo que les voy a ser muy sincero Me gustaría muchísimo que se quiten de la cabeza Que vamos a poder estar teniendo en una actualización de cubo mágico Alguna skin como esta Alguna skin muy genial El azul ártico Me gustaría muchísimo que esto se lo quiten de la cabeza Ya que lo veo muy pero muy complicado Yo sé que Garena nos puede sorprender Yo creo que en alguna tienda En una pequeña actualización Vamos a tener por lo general Skin muy básicas Skin que ya han estado anteriormente Básicamente esta actualización En lo personal yo creo que va Más dirigida al público nuevo A las personas que recién están jugando free Que se están conectando O que han descargado este año Y pueden obtener skin que son viejas Skin que no tienen Yo creo que esa actualización Va a ir más dirigida A ese tipo de personas Ya que si tú eres una persona Que ya ha jugado anteriormente Que tienes mucho tiempo O que tu cuenta ya es un poco Vamos a decir veterana No te va a interesar Una pequeña actualización Ya que son skin que ya tiene Descartando lo que viene siendo La actualización del cubo mágico Vamos a tener Ustedes saben que ya ha regresado Diferentes skins Que pertenecen a lo que viene siendo Aniversarios Por aquí ustedes pueden ver Ya tenemos la primera torre Me parece que en la agenda semanal Y al inicio del video Les estuve enseñando Las skin o item Que han estado regresando Lo que me sorprende Es que no hayan sacado puños Que han llegado anteriormente Igualmente estamos a muchísimas semanas No se olviden que estamos A seis días de la nueva actualización Continuando con esto Algo que me puede sorprender mucho Es que vamos a tener Diferentes items en votaciones Ya Garena lo ha ido sacando Me parece que lo hizo en el cuarto Lo hizo en el quinto Y me parece que también Lo hizo en el sexto aniversario Entonces vamos a la espera Lo veo complicado De que puedan regresar Las skins de los criminal Me gustaría muchísimo No les voy a mentir Me gustaría demasiado Poder conseguir La skin del criminal Me parece que tenía Casi todos los criminales Lastimosamente No tengo esa cuenta Entonces Me haría muchísima ilusión Hacer un directo Tratando de conseguir La skin de los criminales Y por qué digo La skin de los criminales Ya que si ustedes pueden ver Este es el cuarto aniversario Y en el quinto aniversario Garena lo vuelve a hacer Cinco beneficios Del 27 de agosto Como ustedes pueden ver La fecha se mantiene Podemos estar visualizando Que el cubo mágico Se sigue manteniendo Por algún motivo El cubo mágico Está metido En todas las actualizaciones Tenemos armas evolutivas Tenemos evento de menos es más Esto yo creo que es Un evento de manual Por acá podemos visualizar El criminal neón Que me parece que llegó Para ese aniversario Como ustedes pueden visualizar Esto agrada muchísimo Esto gusta muchísimo Vamos a ver Si puede regresar Algún criminal Por el momento No creo que vayamos A tener un nuevo criminal Ractor ¿Por qué lo dices? Te comento muy rápidamente Porque en el servidor avanzado No tenemos ningún ítem No tenemos nada relacionado Con el criminal O con algún ítem Relacionado al criminal Algo nuevo O anterior Por el momento Lo veo complicado Pero Garena Lo puede agregar Entonces Ya ustedes pueden ver Que cualquiera De esas cosas Pueden llegar Seguimos con el quinto aniversario Y podemos visualizar Nuevamente Cubo mágico Gratis Lo gratis A Garena Le parece espectacular Cubo mágico Sobrevive 55 minutos Actualización de la tienda Yo creo que lo que es Cubo Y actualización de la tienda Eso es 100% oficial Continuamos con el mismo aniversario Y ahí ustedes pueden ver La encuesta Esto Garena Ya No lo ha hecho Pero puede regresar Para el aniversario Básicamente Vamos a votar Igualmente Van a regresar todo Yo creo que lo de la encuesta Es un poquito Para generar Por así Vamos a decir Engagement En la página de Facebook Pero todo llega Porque ya ha pasado Continuamos por acá El mismo aniversario Y ahí podemos ver Los criminales Y ahí ustedes pueden estar visualizando Que todo llega a free Me gustaría muchísimo Que todos los que estén viendo este video Puedan apoyarme con un poderoso like Y me puedan decir De los eventos Que les he enseñado Cuál es el evento Que ustedes más están esperando Campeones Like, compartir Y suscribirse Se me cuidan Chao, chao